Volvemos a tener a los títulos de Amadeus en niveles de soporte claves. De hecho, como se puede ver en el gráfico, la última corrección se ha frenado al céntimo, al tic, justo en lo que sería el cuarto punto de apoyo de tangencia, la MPKL recta directriz alcista que une todos y cada uno de los mínimos crecientes desde mayo de 2020. Además, lo importante es que coincide aproximadamente justo con los mínimos, que es por definición soporte, del último mínimo de reacción, los mínimos de noviembre, en los 52,82 euros, de lo que se deduce que colocaríamos el stop loss para cualquier posición larga o alcista de corto plazo para trading, o lo que es lo mismo, en la medida en que el título no perfore los mínimos de noviembre, se puede abrir largos en el título, en el corto plazo. Y si los pierde, es cierto que empezaría a ponerse feo de nuevo el título. Por lo menos, la directriz alcista está funcionando y este mínimo de reacción también. Así que ahí, ligeramente por debajo, colocaremos el stop. Por arriba, por el lado de las resistencias, tenemos una muy importante en el entorno de los 60 euros, donde tenemos un hueco bajista. Luego tenemos la zona de los máximos de noviembre, en el entorno de los 64, 54. Y sobre todo, es muy importante esos 66, 45, 66, 50, que son los máximos anuales.